¡Saludos! ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a Grenoyers, bienvenidos a esta cita. Va a poner el colofón a este torneo internacional de España, el duelo que va a enfrentar a los hispanos y a Serbia. El juego, el desenlace, el título de campeón de este torneo. La selección española que llega después de dos buenos partidos, después de haber derrotado 31-25 a Polonia en la primera jornada. Era un encuentro que tuvo momentos un tanto más espesos al equipo, pero que creo que, sobre todo en la segunda parte, vimos una versión notable de nuestra selección y tras de disputar ayer un muy buen partido ante Eslovaquia, consiguiendo esa victoria holgadísima, esos 18 goles de ventaja, pero dejando, insisto, más allá evidentemente de la diferencia real que hay entre España y Eslovaquia a día de hoy en el mundo del balomano, pero creo que dejando muy buenas sensaciones. Y el tercero de los partidos ante Serbia nos va a obligar todavía más, un equipo que es verdad, a ratos, bueno, con ciertas carencias, con una tendencia natural a salirse en muchos momentos del partido, pero que tiene recursos para exigir a la selección española. Va a ser una buena piedra de toque para los de Jordi Rivera. Alberto Urdiales, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pues aumenta la intensidad, aumenta el rival, aumenta la intensidad. Serbia, con todos los peros que tiene, pero es verdad que tiene argumentos para exigir a la selección española para seguir probando detalles. Sí, y para seguir mejorando y afinando esa apuesta a punto de cara a ese debut el día 10, perdón, el día 12 ante Croacia a las 20.30, el día 10 arranca el campeonato de Europa en tierras alemanas, y bueno, España que sigue con las pruebas, sigue dando minutos a todos los jugadores, teniendo a todo el mundo enchufado, y la verdad que hemos visto como de menos a más, después de arrancar el día 26 con esta concentración en Ceuta, y que el equipo poquito a poco va afinando. Ya hemos comentado en las retransmisiones de partidos anteriores, el buen momento en el que hemos visto a algunos de los jugadores muy en forma, jugadores que van a tener que llevar un peso importante, y la verdad que las sensaciones que va dejando son buenas, y que el plan sigue su curso. Correcto, el plan sigue su curso. De hecho yo creo que es un día, hoy, en el que conocemos todos los protagonistas, con Bairas Maceicas y Mundogas Gatellis, los colegiados del partido. Es un día para evaluar detalles, sobre todo porque insisto, además, Alberto, Serbia es un equipo que tiene una serie de particularidades, tiene una serie de aspectos que creo que va a permitir pulir. Tengo la sensación de que la elección de los... Gracias. Gracias. Quizás es una generación con menos volumen de lanzamiento a la distancia, más capacidad para el juego combinativo, el desequilibrio siempre de Lazar Kukic, una muy buena pareja, por cierto, de guardametas, mucho nivel en los pivotes. ¡Sinmo de España! ¡Sinmo de España! ¡Sinmo de España! Bueno, pues, en juego, además, en disputa, no solo el desenlace del partido, sino también el el desenlace del torneo, Después de la victoria de Polonia Sobre Eslovaquia Polonia tiene también Cuatro puntos Los tiene la selección española Dos tiene Serbia Pero las cábalas El cochecito El que lo pilota dentro Adrián Moracho se llama El que pilota el coche No, pero quiero creer que no dentro No, evidentemente Es compañero Trabajador de la Real Federación Española Se ve práctica, eh Bueno, ha tenido algún accidente Ya hemos tenido que llamar al seguro Ya alguna vez Son cosas que pasan Cosas del directo Efectivamente Pero oye, que se ve práctica Más bajo los acordes del coche fantástico Ambienta todavía más el tema Decíamos Alberto que los números Las cábalas Son Sencillas Polonia, pese a esos cuatro puntos No tienen opciones de poder Hacerse con el título Todo va a pasar por este partido España hay que recordar que Que ganó a Polonia 31-25 Que Serbia cayó 33-38 con Con Polonia Es decir, que si no me equivoco Alberto Más cinco España todavía sería campeona Más seis sería campeona Serbia Estos son los Las cuentas Cualquier otro resultado por encima Sería Serbia Por debajo Empate O derrota Por menos de cinco Sería España campeona Correcto Bueno, hemos visto al presidente Hacer en la entrega Francisco Vidal Velázquez García Entregar ese detalle A la selección de Serbia Marcinic que lo ha recogido Como capitán Un fantástico pivote Mijailo Marcinic Luego en el descanso También va a haber Reconocimientos a instituciones A A Balmano Granollers Al ayuntamiento de Granollers Vemos el repaso a los componentes Del equipo serbio Ya digo que Tiene recursos Tiene cosas A veces lo que le falta Es un poquito de 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 Solidez De regularidad Entran y salen del partido Con Quizás con demasiada frecuencia Pero Pero tiene argumentos Para exigir a la selección española Si Por lo menos dejar un bonito encuentro Que sirva como Colofón A este torneo internacional De España El cuadragésimo octavo Torneo internacional de España Donde vemos la alineación De los Hombres de Jordi Rivera Servia que hay que recordar Que también va a estar en el Europeo Formando parte del grupo C Junto a Islandia Hungría Y Montenegro Que tampoco Tiene un panorama Si, si, si Es que Lo hemos comentado Ya en tantísimas ocasiones Y nos gusta repetirnos El nivel del europeo Es una absoluta barbaridad Porque además hay El nivel de las selecciones No permite un solo partido fácil Igual que te encuentras en un campeonato Mundo Incluso en unos juegos Y el nivel de los europeos Es siempre altísimo No hay un solo día De relajación Con un rival que te permita Pues dosificar demasiado Así que Va a ser yo creo que Uno de los mejores campeonatos de Europa Que vamos a poder ver Mucho tiempo Sí, porque además El premio de una plaza olímpica De una plaza olímpica Preolímpicos en juego Equipos que no tienen Alemania organizando en casa Pabellones Llenos a reventar Locurón Bueno, va a ser En eso creo que hay pocas dudas Que Alemania es la número uno Va a ser un éxito Evidente Y ojalá también en lo deportivo Sea exitoso España que tiene un idilio Con este torneo Pues mira Las cuatro últimas ediciones Dos títulos y dos platas Así de simple y de sencillo Y de los 16 Que se han disputado 9 O sea, de los 15 diputados Llevamos nueve medallas Correcto O sea que Somos el, de hecho, el país Que tiene más medallas Si en el ranking De campeonatos de Europa Estamos los primeros Correcto Bueno, pues arrancando el partido Centro para Dani Dushibayev Iñaki Peciña Agustín Casado Jorge Maca de los laterales Ángel Fernández Y Alex Gómez En los exteriores Gonzalo El inquilino del 3x2 Y vemos a Serbia Con Pedra Gbegin En el lateral derecho Con Milos Alivic En el extremo derecho Bueno, pues llevando la bala A la zona de pivote ¿Dónde viene su mando? Ravivoyevich, perdón Era el primer tanto Especialista en los 7 metros Después de ese desdoblamiento El primer tanto para Serbia Pues una muy buena opción De Milos Kos Ravivoyevich Que ejecutaba ese lanzamiento Con disculpa inmediata Ese balón pasó Cerca de la cabeza De Gonzalo Bola para Agustín Casado Va a dejar para Jorge Maqueda Milan Pusicak En el centro de la defensa Junto con el mencionado Mijailo Marsenic Milos Alivic En el lateral contrario En el lateral derecho Pedriac Beñin Y en los exteriores Ya hemos contado Radivoyevich Y Il Eilich En la portería Está Milos Aliv Falta sobre Agustín Casado La cometía Pusicak Y el balón Para que juegue Agustín Allá marcha el comandante Falta el ataque Falta el ataque Que el indicado Pues Adrián Figueras La pelota para que juegue Beñin Beñin con la bola Buscando a Marsenic El esférico Para Milos Kos Milos Kos Perdón Había dicho yo Milos Alivic Milos Kos De hecho el asistente En el tanto que ha notado Votan Radivoyevich El primero que campea En el electrónico Beñin con el esférico El lanzamiento Blocaje Blocaje Acento estuvo a Iñaki Peciña Metiendo a Marsenic Gonzalo Tiene interesarse el colegiado Por el estado del Toledano Por Dani Y Iñaki Peciña Los dos Exacto Tocando esa pelota Bola para Lásar Kukic El que encara Jorge Maqueda La falta del quereño El golpe franco Para Serbia Va a recibir el balón Beñin Brazo arriba de los colegiados Lásar Kukic Con la bola El esférico El banquillo De la selección española Ángel Fernández Que la pone rápidamente En juego Va a recibir Maqueda En Viale Ha hecho desviado Buscó ese lanzamiento Con efecto En el ángulo largo Pero no precisó Lo suficiente El jugador del fútbol Club Barcelona Bola para Lásar Kukic Buscamos la zona Donde ha de situarse Mijailo Marcinich Lásar con la bola Milos Kost Con el esférico Beñin Que se eleva El lanzamiento De Pedra Beñin Que se perdía Hay bola Para Agustín Casado Viene encarando Elimina Rival Lanzamiento Y hay siete metros Sí Por la ayuda Del exterior Y de ese hombre Ese número cinco Milos Kost Que era el jugador Que estaba en esa posición Cambio de ritmo De Agustín Casado Es espectacular Ya tiene esa salida Por el punto débil Como supera En un cero a cien Importante Agustín Lleva Aleix Gómez A ejecutar El lanzamiento De siete metros Enfrente De Yan Milos Aliev Aleix que lanza Aleix que pone La pelota en la red Un igual es Ese golpecito De muñeca Lanzadito Después del amago Liftado Flojito Ahí lo vamos a ver Cuántos quilates Hay en esa muñeca De Aleix Gómez Cuántos quilates Y Qué desvergüenza Bola para Lazar Kukic Recibiendo Bégin Aparecía Bogdan Radivoyevic Que regresa a su extremo Lazar Kukic Doblando balón Buscado Y encontrando Pivote El tanto De Mijailo Marsenic La acción El dos contra dos En el centro No le dio tiempo A llegar A la ayuda Jorge Le vemos El dos contra dos Y el tanto De Márcenic Se pone de nuevo A Serbia por delante En el electrónico 1-2 Para el Conjunto Serbio La acción además Se ha saldado Con el peaje De la exclusión De Iñaki Peciña Bola para Agustín Casado que envía Para Maqueda Jorge para Agustín Casado ¡Dentro! Qué bonita la acción Primero el cruce Buscando la solución Por el lado derecho A la vuelta A la defensa Que estaba hundida Por la acción De Adria Figueras Y eso permite En el cambio de sentido Que está un poquito Hundido el centro Gracias al trabajo De Adria Y eso permite Y habilita ese espacio Dentro de la línea 9 metros Donde Agustín Ejecuta ese lanzamiento En apoyo Al que nada puede hacer Dejamiló Sabliev Vamos a poner El dos iguales En España Defendiendo Con un jugador menos Con bola Llevando el esférico A Marchenich El tanto Que buena por cierto Como fijó Para asistir Bonita la acción En la superioridad El 2-3 Aprovechándose De esa superioridad Y un Milos Kos Y asiste muy bien A Marchenich Que de momento Está Pleno de acierto En el ataque España que vacía Portería Para atacar Con los 6 Recibiendo Mane Lucevallev Deja para Agustín Casado Dani para Maqueda Maqueda que lanza Que tenía Milos Saliev Que hace volar Ese esférico Con extraordinaria Precisión Cirúrgica diría Ojalá incluso Deja Milos Saliev Ahí vemos el lanzamiento De Jorge Que venía de ese contacto Pero el lanzamiento Salió flojito Lo detuvo Milos Saliev Con mucha Parábola Y Serbia Que pone tierra De por medio 2-4 España que ha recuperado ya Al excluido Viene jugando Dani Ducevallev Enviando para Agustín Casado Dani que manejaba Llamada al orden De los colegiados Adrián Figueras Que anda Debatiendo Acálo Aradamente Con Yampus y Chay Marsenich Y la bola para Agustín Manejando el comandante Deja para Dani Ducevallev La autorina amarilla Para Pusica Viene para todos Sí Está ahí En su nivel El centro de la defensa De mucha envergadura De mucho peso Muy sólido Uno de los grandes baluartes Que tiene el conjunto Estaba jugando con Dani Ducevallev Trataba de asistir Un momento muy intensa Y muy acertada La defensa del conjunto Entrena, prepara Y dirige Toni Gerona Gola para Casado Agustín con el esférico Lanzamiento Se marchó desviado Pero Golpe franco Había golpe franco El comandante maneja la bola Brazo arriba de los colegiados Agustín con el esférico El paso entre las piernas Buscando a Adrián Figueras Y a la falta De Pedra Cuellin El golpe franco para España Agustín Casado Dentro Estupacular El uno contra uno La finta con ese reverso En giro Y bueno La definición fantástica Se ha hecho daño Y se ha pegado Contra La publicidad estática España que aprovecha La acción de contragón Esta circunstancia para Potabilizar el espacio Con el tanto de Aleix Gómez Había sido Illich Había notado el tanto de Serbia Aquí vemos la definición Es fantástica El tanto es espectacular Primero de Agustín Agustín Casado De momento Uno de los grandes protagonistas Viene repartiendo los goles Dos Agustín Casado Dos Alís Gómez Recibiendo en el extremo Tratando de recibir En el extremo Balón para Maqueda Maqueda que Va a dejar a Dani Duseváyev Dani que desplaza Casado Casado que envía Para Ángel Fernández Vascuraba la defensa De Serbia Para cerrar Esa vía Se reordena El entramado defensivo De Lorde Tony Gerona Recibiendo el esférico Agustín Casado Enviado para Dani Duseváyev Recibiendo a Adrián Figueras Bola para Maqueda Maqueda para Dani Dani que juega Lanza Adentro Que difícil la acción Primero como evita El contacto Con esa salida A punto fuerte Cuando está elevando Se recibe Un pequeño contacto Pero Se oculta ese lanzamiento Cruzado Aquí lo vamos a ver Fíjate el bote Para salir Y ante el contacto El armado A media altura Pero bueno Es de una calidad Increíble Dani Duseváyev De nuevo las tablas Cuando ya hemos superado El primer Tercio de esta Primera mitad El balón para Beijing A punto de recuperarlo Va a hacer el equipo español Juega Dani Enviando a Ángel Fernández Dentro El primero para Ángel Es de esa recuperación Botó ahí el jugador Servio delante De Iñaki Peciña Que le robó el balón Y en la contra La primera del equipo español Un tanto De Ángel Fernández España que se pone Por delante En el electrónico 6-5 Primera renta Para los hispanos Gola que se pierde En el banquillo español Aleix que la pone Rápidamente Juego Aparece Piernas rápidas Agustín Casado Igualmente rápido Y vertiginoso Balance defensivo Dani juega Alastamiento Dentro Qué importante En la sección De contraataque Una pequeña pausa Para organizar La defensa Que todavía no está Bien conformada Y un segundo Arreón En este caso El pase Y la acción De Dani Dushibayev Para seguir Ahí vemos Como todavía no estaba Bien conformada La defensa Y eso permite A Dani En esa acción Individual Llevar la renta A los dos goles De diferencia El momento de Dani Sí, sí Rallando Un muy buen nivel En este campeonato Dani Dushibayev A la falta El golpe franco Para Serbia Con esa renta De 275 En el electrónico Va a recibir Ballín Enviado para Lazar Kukic Dos con el balón En lanzamiento Respuesta de Gonzalo La primera Bola para Dani Dushibayev El balón para Leis ¡Dentro! Y España Cuando empieza A meterle Una marcha más Empieza a correr Rápidamente Toni Gerona Cuando se ha ido La renta A tres goles Lo ha cortado Rápidamente Solicitando El tiempo muerto España lleva Cinco minutos De un nivel Altísimo Vemos la intervención De Gonzalo Cuando España Entra en ese estado Efervescencia Efervescente Totalmente Escuchamos Toni Gerona Ok, play open Ok, play open The pivot open Here Ok, Benja You go open Here Lazar Remember That he will go Back He will not Next stop Ok That The team Is here And Oh God If you come to center Here With Dani Dushibay Always strong Week 6 Marcia Will be waiting ¡Fuerte, vamos! 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 Bueno, buenas indicaciones De Toni Gerona Llamada al orden A los suyos Creo que el parcial Ha sido de 4-0, ¿no? Si no me equivoco Bueno, pues se reanuda Después del tiempo muerto Solicitado por Toni Gerona Ese 8-5 Del 4-5 Del 4-5 al 8-5 Sí, sí Arcel de 4-0 Para los hispanos De Jordi Rivera España que cobra Esa diferencia Y juega Bellin Enviando para Lázar Kukic Milos Kos Con el valor Intentando penetrar Tratando de buscar Muy atento La ayuda Iñaki Peciña Un esférico que juega Bellin Lázar Kukic Meten a repetir Meten a desdoblando A Bellin En la zona de los 6 metros Parece estar equipo español Ese 7 metros No convence mucho Las explicaciones del lituano Ni a Jorge Ni a Dani Y va un seguro de vida Como es Bogdan Radivoyevich Parece Serguéi Hernández Para situarse En el marco Y el tanto De Bogdan Radivoyevich Rompe ese parcel De 4-0 Sí Radivoyevich Que de la línea de 7 metros Es una cosa Sí, sí Seria Devastadora Devastadora Incluso Bola para Agustín Casado Tanto para Bogdan Radivoyevich Va a recibir Dani Docevalle Fembe Agustín Casado con la bola Sufriendo la falta Y los 7 metros Sí, aplicando el mismo criterio Que en el área contraria Ahí vemos el gesto del colegiado El último contacto Es dentro del área De los 6 metros Ahí vemos a Mijael O'Marsenich Dialogando con Agustín Casado Y fíjate Efectivamente La ayuda es interior Y ahí va otro Radivoyich de nuevo Ejecutando el lanzamiento Superando a Milo Saliev Con esa muñeca que tiene Que hemos comentado Ya en el primer lanzamiento Alex Gómez Repitiendo La Esto forma Y cambiando la localización De Con la misma efectividad 9-6 Camino estamos ya Del Ecuador Del primer periodo Un esférico para Márcenich Deja para Milos Kos El lanzamiento de Milos Kos El tanto Que suma El jugador del Zagreb 9-7 Bola para Maqueda Vienen los cambios Ahora Peciña Ahora sí Aparece Adrián Figueras Dani Ducevalle Con la pelota Dejando para Ángel Fernández El balón para Agustín Casado Ángel que se desdobla Dani juega Aparece Jorge Maqueda con la bola Maqueda que trata de enviar Precisamente a Ángel Fernández Había falta de Mijailo Márcenich El lanzamiento Dentro Qué bonita la acción De Dani Ducevalle Qué bonita la acción De Dani La trayectoria al centro Como sorprende Aquí le vemos Cómo llega la carrera Cómo se eleva y anota Dani Ducevalle Lleva 15 minutos Realmente interesantes Lleva un torneo muy interesante Dani Ducevalle La bola para Láser Kukic Con esa renta de 3 goles Cuando hemos entrado En el segundo Cuarto de partido Y ese balón que Hacía llegar Buscando a Márcenich Ahora demandaba Algún tipo de sanción Esférico Dani Ducevalle Dejando para Agustín Casado Dani con la bola Uy Según salió el balón Ya vimos que no iba a ser posible Para Ángel Fernández Recibir El pase de su compañero No, no, nadie Para Javi Ni para Buen Bayama Qué corto Ni para Buen Bayama El pase ha pasado fácil 3 metros Sí, sí Bueno, pues la primera Pérdida del conjunto español Mantiene esa renta de 3 Concierto Sí Mituéndole Dos pivotes El preparador Coni Gerona Y la opción para el tanto De Láser Kukic Precisamente eso es lo que buscan Fíjate dónde estaban colocados Los dos pivotes Abiertos entre zonas laterales Y exterior Para permitir la llegada Qué bonito Agustín Un pase de Agustín Lanzamiento a Leis Y ahora sí estaba esperando Milo Sabliev Arriba de Yamiro Sabliev Para negar en la acción de Leis Esta que vemos Sí, ahí vemos cómo se eleva Y cómo busca el lanzamiento El listado flojito Pero Estaba muy atento Ahí Milo Sabliev Va a desviar esa pelota Pech Malbek Fíjate Pech Malbek Dónde se desdobla Dónde está colocado Marsenich Prácticamente en la zona exterior Se abre Y esto proporciona Un dos contra dos En el centro Con muchísimo espacio Para un jugador Precisamente Que tiene una capacidad De desborde Y además En ese espacio Mucho más peligroso Vuelve a desdoblarse Pech Malbek Marsenich Estaba por zona central Ahora se las tenía Tiesas De hecho con Iñaki Peciña Que estaba impidiendo Que se desmarcara Por detrás de él Ha tenido que invadir el área Y ha señalado muy bien El lituano Golpe franco Para evitar la progresión Kukic con la bola Encarnando Retando Penetrando Ha parecido pasos A mí La acción de Kukic Entendieron los colegiados Del partido 10-9 Va a tener que mover El ficha España Porque esa variante Que ha planteado Aratoni Gerona Nos ha hecho daño En estas últimas acciones Sí, lo hemos comentado Pivotes muy abiertos Se desdobla Pech Malbek Prácticamente en zona exterior Igual que Marsenich Y eso permite Ese dos contra dos Con muchísimo espacio En el centro Bola para Agustín Casado Va a recibir Maqueda Maqueda se le balanza ¡Dentro! Pues esta primera línea Generando mucho fuego Buscando lanzamiento exterior Ante Ese pasito atrás Que está dando la defensa Fíjate que están permitiendo Esas llegadas Intenta blocar Pero Ahí Jorge Maqueda está muy atento Muy atinado En esa acción El primero para Jorge Maqueda El undécimo para la selección española Va a recibir Pech Malbek Se vuelve a desdoblar Se coloca en zona muy muy abierta Y ahora fíjate Es Agustín Casado El que ha marchado sobre Láser Kukic ha puesto estado de recuperar De hecho el balón Que va a recuperar la selección española Juega Gonzalo Bueno pues ha movido Ficha España Para tratar de resolver La ecuación que venía planteando Toni Gerona Jugando Dani Dusemayev Pero fíjate que se ha quedado Radivoyevich ahí Pero no ha podido hacer El cambio de ataque defensa Está en el exterior Láser Kukic Y eso obliga a Radivoyevich A estar en esa posición de lateral Pero es muy avanzado Recibiendo a Adrià ¡Dentro! Eso es tan importante Subir el balón siempre deprisa Siempre rápido Impedir ese cambio de ataque defensa Porque generas ese problema Al conjunto Servio Vamos a Kukic buscando Petsmalbeck Sufriando la falta Y el golpe franco para Serbia Incorporado en el lateral derecho Koyadinovic Milos Koyadinovic Se incorpora al partido Maneja Milos Koos Viene apretando ese Joan Cañellas Que también aguarda Para incorporarse al encuentro Emanuel Garciandía Miguel Sánchez-Migallón El tanto ahora de Pechmalbeck El tanto ahora de Pechmalbeck Era fácil Cogió el balón prácticamente a ras de suelo Ha recuperado esta bola Ha recuperado esta bola Radiváyevic Se lo va a quitar España Va a encarar Aleix ¡Dentro! El tanto de... El tanto de... Y con bola para que juegue Láser Kukic Espérico para Kukic Koyadinovic con la bola Enviando para Uros Borzas Láser lanzamiento A respuesta de Gonzalo La intervención de Don Gonzalo Pérez de Vargas Vamos a Toni Gerona El preparador del conjunto serbio Santa María de Palau Tordera Joan Cañellas Diálogo de Toni Sáiljevic En pista ya también Imanuel Garciandía Descanso a Jorge Maqueda ¡Mola Cañellas! Va a recibir Dani Imanuel Garciandía Que recibe la bola Enviada para Dani Duseváyev Imanuel se eleva de nuevo Dani trata de enviar Buscando a Adrián Figueras Va a haber dos minutos muy claros Estaba agarrando Creo que Uros Borzas Intentaba llegar al desmarque Hacia Sébalo Se le impidió antirreglamentariamente Este jugador Que ha visto los dos minutos Uros Borzas Pues uno más en pista Para la selección española Y otra variación Aparece en pista Ian Tarrafeta Rotando al equipo Jordi Rivera Juega Ian Enviando para Cañellas Tarrafeta con la bola Trataba de enviar Ha recuperado ese balón Pero Había caído Al hacerlo España que va a mantener La posición del esférico Joan que juega con Ian Tarrafeta Tarrafeta que juega con Imanuel Garciandía Es más de que manoteaba ese balón Tarrafeta lanzamiento Milos Saliev ¿Qué responde? Pues es la primera Acción ofensiva Ian Tarrafeta El esférico para que juegue Marco Milos Alevic Todavía un minuto De superioridad numérica Recordemos Un conjunto español No lo ha gestionado nada bien Y va hacia portería Serbia Sacando con los seis Bola para Milos Koss Koss que deja A Koyadinovic Pero ha habido falta Que sufría Koss El golpe franco Es más de que la pone en juego Todavía 34 segundos Le restan a Serbia Para recuperar al excluido Radivoyevich Que se desdobla Milos Alevic Que envía para Koyadinovic Se mata a zona exterior Lanzamiento Respuesta en el marco Gonzalo Cuarta En el intento de Uros Koyadinovic Diez segundos Para el de Guadalumérica Va a recibir Pech Malbec Milos Alevic Con la bola Milos Koss Que se le va a hacer volar Respuesta de Gonzalo Y Manol Y Manol dejando para Danidu Seballev Bola para Leis Danidu Seballev En contra Ángel Fernández ¡Dentro! Bueno pues una Fortunadísima intervención De Gonzalo No ha permitido la contra España que está Sacando provecho Con esa velocidad Vamos a diferencia de los tres goles 14-11 Se sienta Milos Enche Migallón Lo hace Danidu Seballev Esta Adrián Figueras También la joya Tarrafeta Y metiendo España Ahora ya los siete atacantes Un serdio Lo más habitual en Jordi Zona derecha De nuestro ataque Los dos pivotes Joan Cañellas Con la bola Aparece Manuel Garciandía El lanzamiento ¡Dentro! Precisamente buscando Esa situación Los dos pivotes No puedes adelantarte mucho No puedes anticiparte Siempre tienes Dos jugadores Ahí atrás En la línea Tienes que jugar Con las distancias Y si permites Llegar a Imanol Pues en carrera Hacia esas zonas Pues evidentemente Aparece la K-47 Y Ángel Fernández Con el esférico Enciendo la falta El de Astillero Luego con los siete atacantes Bola para Joan Y Antarrafeta Cañellas Aparece Imanol Encuentra Leis Dejan Milo Saliez Intentó sorprender De nuevo Con el lanzamiento Yo creo que hubo Ahí siete metros Pues va a haber Dos minutos Imanol Garciandía Has tirado Ese último paso Es completamente Involuntario Marcos Sardánovich Sí Y los dos minutos Para Imanol Ahora lanzamiento De siete metros Que va a ejecutar Bogdan Radivoyevich Amaga Radivoyevich Superando Gonzalo Para poner el 15-12 Y España Que ahora Recuerden Está en inferioridad numérica Sí Por esa explosión De Manuel Garciandía Volve Jorge Maqueda Vacía portería Jordi Rivera Para atacar con los seis Ahora son Pech Malbec Y Marco Milo Salivins Los que conforman El centro del 6-0 Servio Mar recibirían Tarrafeta Tarrafeta para Joan Cañellas Joan que deja Para Maqueda Jorge que avanza En vía para Joan Joan se pausa Joan desplaza Para Abel Sergio que intenta girarse Lo va a evitar Uros Borzas Ha habido falta Balón para Joan Jorge Maqueda Joan Cañellas Con el esférico Lo intenta Jorge De nuevo la infracción De Marco Milo Salivich Y el tiempo muerto Que solicita Jordi Rivera Disculpas Entre los jugadores Ha tomado dos minutos Para llegar al descanso Esa renta de tres Escuchamos a Jordi El pivote con contracruces Para ti Vale en ese lado de allá Pivote Estamos aquí Vale Haces el contracruce Con guiar Vale El extremo se va Y en ese momento Este se va Para encarar aquí El uno contra uno El lanzamiento con este Vale Empezamos ya Extremo izquierdo Aquí en este lado Vale Hacen la permuta Pivote aquí Se va Vale Y ahora cuando viene Se va Tener en cuenta los pases Tener en cuenta los pases Solo quedan tres Bueno pues las indicaciones De Jordi Rivera Ángel Fernández Que Va a ser que ponga La pelota en juego Amenaza de pasiva Aparece ya en tarrafeta El lanzamiento Bola que se marcha La madera El lanzamiento de ella En tarrafeta Con la mano De un defensor Y recordemos Todavía España 40 segundos Con un jugador menos Ahora con Yantarrafeta Teniendo que marchar Al exterior defensivo Y balón para Marco Mirosalewicz Va a recibir Borzas Juega con Colladinovic Colladinovic Para Borzas La captura del esférico El lanzamiento La intervención De Gonzalo Es la sexta intervención De Gonzalo Pérez de Vargas Coña que defendió Muy bien Consiguieron una ligera Superioridad por el extremo Pero ahí apareció Gonzalo para Evitar el tanto Había cerrado muy bien Alex Y como ahí toca Lo justo para que el balón Acabe pegando En la madera Función del Toledano Coña que ahora Vuelve a meter Los siete atacantes Una vez que ha Recuperado Al Excluido Joan Cañella Se envía Encuentra Abel Dentro Que bonita la acción Ahora con esa trayectoria Al centro Buscando el lanzamiento Pero La fijación Y el desmarque Del primero de los pivotes Habilitó un espacio Enorme En los seis metros Fíjate como arrastra Adria Figueras A defensor lateral Y eso permite Que esté Abel Serdio Completamente Solo en los seis metros Acabe superando Deja Milosaliev Para dejar de nuevo La renta En los cuatro goles Gola para Marco Milosalievich Con Yadinovich En el lanzamiento Y el tanto De Orozco Yadinovich Buscando la penetración Por esa zona exterior Con Yadinovich 25 segundos Para el final Con siete atacantes Juega España Maneja Joan Yando para Yad Tarrafeta Maqueda con la bola Busca la colgada Y siete metros Sí, muy claro Se llega ahí Desde el exterior A tocar con A chocar con Yad Tarrafeta Con el reloj a cero Buscando el reloj Arriba Y ahí el contacto Del defensor exterior Era Marco Serranovic Ahora dice Que va a ejecutar El lanzamiento El tanto En la respuesta De Dejan Milosaliev Bueno pues En una primera parte Muy igualada España que ha tenido Unos buenos momentos De defensa Que le ha permitido En la Correr Y en la contra Sacar esa renta De tres, cuatro goles Que luego ha manejado Durante el resto del partido Jordi sigue Con las puestas a punto Con las pruebas Dando minutos A todos los jugadores Y de momento Una renta cómoda Del equipo español Al finalizar los primeros Treinta minutos Ese 16-13 Que campea en el electrónico El cierre de la Primera parte En este último partido Del torneo internacional De España Vamos a tomarnos Una pequeña pausa Y volveremos Desde el Olímpico de Granollías Para contarles El desenlace De este torneo La última de las pruebas De los hispanos Previa el campeonato De Europa de Balón A punta de arrancar La segunda mitad De este último partido Del torneo internacional De España Y la federación Que también quiere tener Un reconocimiento Un agradecimiento A las instituciones A las instituciones Que han participado El primer balonmano Granollías El siguiente Alfred Serra Recoge El mismo Y también con Con la localidad De Granollías Ese reconocimiento Ese agradecimiento A la alcaldesa Coge a la alcaldesa Alba Barnusal Recoge este Reconocimiento Por parte de la Federación Española De balonmano De balonmano De balonmano De balonmano Alex Alex va al lateral derecho Con Dani Con Dani En la dirección Vamos a ver Dani Fernández Joan Cañellas En la zona izquierda Ahí relevo la portería Serguei Será el inquilino De la misma Reparto de esfuerzos Recordemos Recordemos Día 12 20-30 España Croacia Correcto Vaya partido Para empezar Un campeonato De Europa Y La trascendencia Que va a tener El desenlace De ese partido Sí, pero eso ya será Otra historia La contaremos Ese puente Lo cruzaremos Sí, cuando toque Cuando toque Bola para Duseváyev Confiriendo la falta De Pusica Reformando junto A Butovic El centro del 6-0 Va a recibir Dani Duseváyev Enviando para Alex Alex para Joan Cañellas Joan para Alex Brazo arriba De los colegiados A ver Que recibe El esférico Pero es Empujado Desplazado Butovic Butovic Y Pusica Es que Y Marcinich Vaya tres especialistas Para el centro De la defensa Lanzamiento Dentro Bueno, pues lo ha solucionado Daniel Soballos En una acción individual Buscaba cruce Un cruce falso Alex Y en el error Del cambio De la defensa Le permitió Progresar Y anotar Y ahí Hemos visto También se ha incorporado Petar Jordic En el lateral izquierdo Sigue Lazar Kukic En la dirección Y Pech Malbec En el pivote Bola para Lazar Kukic Se ha desdoblado Bukasin Borcapic Jordic Con la bola Salía para Ese golpe franco Abel Serdio Que es el que está En el centro del 6-0 Junto a Dani Duce Bayer Es Malbec Que la pone en juego Recibe Jordic Kukic Kukic con la bola De nuevo Jordic Lanzamiento Y la intervención De Sergué Hernández Se le salió Un poquito mordido Había metido Muy bien brazos Dani Duce Bayer ¡Dentro! El momento De Dani Duce Bayer Es como concepto Sí, bueno El momento Se está alargando Un poquito Muy bonita La acción de Dani En el contraataque En cara a su oponente Con esa variedad De lanzamiento Que tiene Fíjate Ese armado A media altura Escondiéndolo Hasta el último instante Fíjate Como ese balón sale Mordido La intervención De Serguéi Y España Que lleva la renta Ya a los 5 goles El esférico Para Lazar Kukic Recibe Bejin Kukic Con la bola Se pausa Deja para Jordic Ojalá ese esférico Buscará España Que está defendiendo Muy bien En este edición De segunda mitad Muy intenso Con mucha anticipación Con muchas ayudas Bola para Jordic Bejin El que recibía Ese balón Se fría la falta De Joan Cañellas Brazo arriba De los colegiados Exigiendo pulcritud En la zona Donde ha de ponerse La bola en juego Con este Jordic Se va a elevar El lanzamiento A la intervención De Serguéi Hernández Bola para Dani Duseváyev Deja para Joan Cañellas Vienen los cambios Aparece Alex Duseváyev El biche para Eva Envía para Joan Dani con el esférico Dani juega Envía Ale Dentro Fantástico Que esa acción Siempre es con cruces Anticipada De defensor lateral La puerta atrás Fantástica Y la definición Que decir Terrible Alex Duseváyev No hay concepto Ahí vemos la intervención De Serguéi En el lanzamiento anterior Cuento Serguéi Que ha entrado Realmente bien En el partido Como acabó ayer Balón para Diordic Gola para Lazar Kukic España moviendo las piernas El esférico El lanzamiento Y los 7 metros Ah no Falta el ataque El ha sacado Dani Fernández Si, si Había cogido contacto Han entendido los colegiados Que ha sido reglamentario Fuera del área Juega Dani Alex con la bola Manejará Joan Cañellas Dani con el esférico Ahora dirigiendo Las operaciones Del ejército De los hispanos Joan que va a enviar Para Kaldi Odriozola Kaldi que encara Deja para Bel Serdio El golpe franco Balón para Alex Alex se marcha A zona exterior Falta el ataque Falta el ataque Que le han indicado Había marcado un gol Si, si Había saltado Alex Duseváyev El balón para Lazar Kukic Se marcha Y vuelve a responder Una vez más Don Serguéi Hernández Ferrer La contra de España ¡Dentro! Pues en 5 minutos Más 7 20-13 para España Apoyándose en ese Fantástico Serguéi Hernández Tiempo muerto Tiempo muerto de Toni Gerona Que quiere cortarlo Rápidamente Porque la salida De los hispanos En la segunda mitad Ha sido realmente Intensa y explosiva Sobre todo en el trabajo Defensivo Ha maniatado completamente Serbia Y escuchamos a Toni Gerona Escuchamos ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Suscríbete al canal! 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 El balón buscando la zona de Abel Sergio que había ganado posición. Sí, la teníamos muy bien cogida. Si ese balón llega a pasar hubiera sido una situación clara de lanzamiento. Dani Dosevalles envía a parar el lanzamiento. ¡Dentro! Madre mía, el lanzamiento de Alex. Increíble. Según le llega, hay un pequeño espacio entre los defensores. Y la velocidad con la que ejecuta el lanzamiento impide la llegada. Es un compendio de sabiduría balombanística de recitales técnico-tácticos. ¡Ay, Lachar Kukic ahora! Ahora el lanzamiento que se ha marchado directamente fuera. Había sorprendido a la defensa española, ha penetrado, pero no ha precisado. Esa tentativa. El balón para la selección española. A todo esto recuerden, sigue en inferioridad. Sí, y que solo ganaba tres al descanso. Y ahora va más ocho en once minutos y medio que llevamos de segunda mitad. ¡Bola Joan Cañellas! Joan que envía para Dani. Había amenazado la colgada a Alex. Sí, no lo ha visto, no lo ha visto Joan. Pero... Pelota para Joan. Joan que envía a Abel Serdio. La captura. ¡Dentro! ¡Qué bonito el gesto técnico de Abel Serdio! Cómo bloquea, cómo coge la posición, impide la llegada del defensor al balón. Lo adapta con la mano izquierda y luego es capaz de cambiarlo y anotar. Con recuperación de Dani Fernández, viene el contragolpe de España, sumando la distancia. Más diez. Y son diez de renta porque... España ha puesto la directa. Siguimos con el nitro. Sí, sí. Vemos el robo de Dani saliendo desde el exterior y antes de que llegue el defensor. De hecho, pocos jugadores explican mejor eso del nitro que Dani Fernández cuando empieza a correr. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! ¡Hicho terremoto! ¡Bola para Láser Kukic! ¡Deja unos borzas, Kukic! ¡Y el tanto de Láser Kukic que se ha hecho daño en el costado! Sí, hay un contacto ahí. ¡Vamos a acción! Acababa sumando Láser Kukic. ¡Esperdando para él! ¡Marcha al banquillo! ¡Recibir atención por parte del médico! ¡En pista! ¡El comandante casado! ¡Bola para Láser Duseváyev! ¡El esférico para Joan Cañellas! Joan que envía para Agustín. ¡Casado para Cañellas! ¡Cañellas se le balanza adentro! Es que además está con un nivel de acierto España en todas las acciones ofensivas. Le metió velocidad, respondiendo a la acción de contragol, Mijailo Marcinic. ¡Bola para que juegue Joan! ¡Cortes de campeones vienen acompañando el ataque de la selección española! ¡Bola para que juegue! ¡Bola para que juegue! ¡Bola para la selección española! ¡Bola para que juegue! ¡Bola para que juegue! Vengo a agarrar esa pelota. Vemos el tanto en la contra de Bucasín, Borcapich. Borcapich que superaba a Serguéi Hernández. Para dejar la renta en los ocho goles. Camino Stamos del Ecuador de la segunda parte. Juega Agustín Casado enviando para Joan Cañillas. Joan con la bola, es el que aparece, lanza respuesta en el marco. Pelota para Serbia. Viene Pech Malbec cruzando pista. Va a dejar ese balón para el lanzamiento para el tanto de Milos Kos. Y ahora el parcial de 3-0 de Serbia. Rechando que es dos errores de lanzamiento. Unas intervenciones de, mejor dicho, de Milos Samliev. La pérdida antes en ese balón que no pudo capturar. Abel Serdio. Se va a ir resina ahí. Se va a ir de aquí, además. Bueno, pues... Hemos tenido algún otro problemilla en los últimos minutos. Más que problema el acierto de Milos Aliyev. Sí, y una pérdida. Pero vamos, que la diferencia sigue siendo muy alta. En el ecuador de esta segunda mitad, la renta sigue siendo de siete goles para los hispanos. Más recibirán el Dulce Bayev. Último cuarto de partido, último cuarto de la última cita de preparación del equipo nacional de cara al europeo. El intento era de Dani Fernández, que se marchaba desviado. Habrá balón que juegue. Lazar Kukic, metiendo bola, buscando a Marcinic. Tres jugadores se cerraron sobre el pivote serbio para impedir la progresión. Tres jugadores se cerraron sobre el pivote serbio para el pivote serbio para el pivote serbio para el pivote serbio para el pivote. Bola para el Lazar Kukic. El filón de Uros Borzas. Borzas que juega el envío. Madre mía, siete metros. Sí, estaba ahí dentro, pero yo creo que se le escapó el balón. No tuvo nada que ver que estuviera ahí dentro. Miguel. Miguel, sí. Sí, sí, el lanzamiento había sido poco preciso. Sí, va a ser generoso. Radivoyevich. Bogdan Radivoyevich, la portería para Serguéi Hernández. Intento y sin amago alguno, sin aderezarlo demasiado, la pelota a la red, 26-20. Bueno, pues el parcial es de 0-4. Sí, sí, ahí está Jordi. Creo que iba a esperar más. Estábamos mirando porque el parcial era de 4-0 después de haber alcanzado ese más 10. Escuchamos, señor. Escuchamos, señor de Rivera. Sí, nos vamos a estropear el trabajo que hemos hecho durante 40 minutos. Vamos a apretar los últimos minutos, que el partido no está ganado. ¿De acuerdo? Vale. Esto ha sido... Claro. Claro, Jordi. Sí, sí. No empañar... No estropear el trabajo que llevamos hecho hasta ahora. Trabajo de los 40 minutos. No, evidentemente, insisto, España está haciendo un partido realmente bueno. Estos últimos 3-4 minutos son simplemente... Ya, parecido. Serbia ha mejorado también prestaciones, las intervenciones de Mirosabliev, una pérdida. En cambio, ha dado un puñado de buenas acciones Serbia y ha permitido... Bola que juega la selección española. Lo hace Joan Cañellas. En esos 6 de renta. En el esférico para Álex Dulce Valle. Juega con el comandante. Recibe Joan. Caol Diodriozola con la pelota. Desdoblándose el Diablo de Tasmania. Casado con el esférico. Envía para Joan Cañellas. Joan para Álex. Aparece Agustín. Agustín que trataba de enviar y... Es un golpe. En la opción de... No ha sido Marcsenich el que le ha golpeado. Sí, sí, el que le ha atropellado directamente. Le ha atropellado. Agustín casado. Agustín con la bola. Deja para Álex Dulce Valle. Es que Serbia ha aumentado mucho. Ha aumentado la intensidad a unos niveles... Sí, sí, sí. Ya antirreglamentarios. Marcsenich que ve los dos minutos. Sí. Hay los Marcsenich. Uno más en pista para la selección española. Álex está... Lo va a ver con Marcsenich. A Belserio que la va a poner en juego. Superioridad para la selección española. Recibe Agustín casado. Agustín que va a dejar para Álex. Álex que se eleva. Joan juega. Envía en contra. Nostraemo Caudi. ¡Dentro! Bueno, pues por España fin a la hecha parcial de 4-0. Que le habían dosado Serbia. Con esta superioridad numérica. El pase de Joan Cañellas directamente a Caudi. Le anota su primer tanto. Defendiendo de esa manera tan bonita. El demonio de Tasmania. Ahí está. Y el jugador del Nantes. Bola para que juegue los Borzas. Borzas enviando para Lázar Kukic. El esférico para Koya. Dinovic envía a Pech Malve. ¡Qué respuesta de Sergei el intento! Y en tanto el rechazo que lo capturó Borchapic. Va a llevar la pelota a la red. Se lamentaba a Sergei. Que había detenido el primer lanzamiento de Pech Malve. Pero luego no puede hacer lo propio con el de Borchapic. Bola para Agustín Casado. Va a recibir Joan Cañellas. Casado que envía a Berserdio. Milos Salviéz. Un talento entretencido Milos Salviéz. Que estaba mejorando sus prestaciones. Y mucho en esta segunda mitad. La reboma para Joan. Joan que va a dejar para Agustín Casado. ¡Búsqueda colgada! Bueno. Milos Salviéz. Milos Salviéz. Está siendo sin duda alguna el jugador más destacado. Va para Lázar Kukic. Retirando a su guardameta. Coni Gerona para incorporar al sexto en ataque. España que se marchaba ese 5-1 con Álex Duceballev. Y lo vemos repetido. La verdad es buenísima. Y cómo se va abajo Milos Salviéz. Brazo derecho. Levanta el intento del Astro Cántabro. Tiene falta. Tiene falta. Láuros Coyardinovic. Ha pasado de recuperar Dani Fernández. Es esférico. A Sarkukic en cara. Donde Miguel Sánchez de Migallón. La cinta tiene un desborde en el uno contra uno. Lázar Kukic a campo abierto. Es un jugador. Realmente. Muy bien. Y una vez con la bola envía para Kukic. Uros Borzas envía a extremo. El lanzamiento. La respuesta de Serguéi Hernández. Lleva 6 ya en esta segunda mitad. Sopla. De guardameta. Ruso de origen. Pero Navarro de adopción. Y de corazón. Quisiera corazón. Bueno, era el tanto. Otra vez Milosabliev. Madre mía. La cancela de ella Milosabliev. Es la octava intervención del guardameta serbio. El segundo a mitad está haciendo Milosabliev. Sopla. Izquierda. Pues. Perlulio fue esta intervención extraordinaria de Serguéi. Vuelve con los siete. Pues respuesta de Serguéi. La pelea por ese balón. Va a acabar manteniendo a Serguéi. Es una pena porque se lo ha quitado Jorge. Estaba Kauldi para capturarlo. Y Jorge que se lanzó a por él. Séptima intervención de Serguéi. El duelo de porterías en esta segunda mitad está siendo finalmente espectacular. El balón para unos borzas. Una velocidad y una explosividad. No, no, no. El momento de John Cañillas. Sí, sí, es sorprendente. No, no. Está a un nivel tremendo, John. Pues sí. El punto de John Cañillas. El de Santa María de Palautordela. Donde Lazar Kukic sufría la falta. El golpe franco. Esférico para que juegue Lazar Kukic. Kukic que envía, buscaba hacerlo a Marcinic. Manos rápidas para recuperar ese esférico de Dani Fernández. Qué rápido ha estado la ayuda Dani. Qué intenso. Y tienen cambios en la selección española. Somando Jan Gurri. Y la ovación, la ovación para él es importante. Para él y para Joan. Para los dos. Correcto. Los ex de Granollers. Sí, sí. Hay bastantes en el equipo. Ahí va, Adrián. Adrián está. Ian. Lanzamiento. ¡Dentro! Se pone. El 29-21. Uros Borzas que ahora empotra. Ese lanzamiento sorprende. Lanzamiento durísimo, Uros Borzas. Seis y medio. Va a bajar el telón a este torneo internacional de España. Creo que independientemente más allá, mucho más allá del desenlace ha vuelto, si es que hace falta por otra parte, que creo que no. Pero bueno, para los que puedan llegar a dudar, ha vuelto a alimentarnos la sensación, las expectativas en torno a la selección española de balonmano. Sí, cada vez, cada temporada, cada año, siempre los rivales exigen más. Qué bonito el tanto ahora. Sí, sí. Era muy complicado, además. Estaba cayéndose. Bueno, y la acción de contragol de Caudi. El diablo. La perla de Zumaia. Sí, correcto. Por si te olvidabas de ella. Que así era conocido. Sí, sí. Hasta que yo decidí llamarle de otra manera. Bueno, bueno, ahí veíamos repetido el tanto de Caudi. Que sigue en esa posición de avanzado, metiéndole piernas. 30-23. El escérico que juega Milos Kos. Marco Milos-Abliev. Deja esa pelota para Uros Koyadinovic, que trataba de enviar buscando los 6 metros. Sergey, que largó un pase para la carrera. ¡Haya marcha Dani Fernández! ¡Dentro! Bueno, rapidísimo el tiempo muerto ahora de Toni Gerona. Cuando España se dio esa renta de 8 goles. 31-23. El orden llegó. A tener 10. Va a ser hasta de 10, efectivamente. 26-16. Luchamos a Toni. Luchamos a ti 100 veces. No play this 2 against 2. Stag it with the pivot. If we are not going out, there is no space. Okay, more situation. More situation. With the pivot open. Okay, then. Yet on cross. But the one who come to shoot come really strong. First, second. Play the next one also for cost. But come to shoot. Okay. And after any time that we play open, repeat 2-3 times between you before to go. And if you go strong, the other one grows from behind. Okay. Okay, guys. Las explicaciones. Las explicaciones. Lo dijeron a primero donde los repasó a Goyadinovic. Es de los contratos es con poco espacio. Y luego, que repitan ese pase entre central lateral izquierdo cuando haya el desdoblamiento para poder darle velocidad. Y luego a la tercera, ya de buscar el uno contra uno fuerte y de seguridad, ¿no? Bueno, pues la bola para el equipo serbio. Doña anclada en ese 5-1. Vamos para que juegue. Milos Koyadinovic. Va a recibir Milos Kos. Se va a levar lanzando. Y eso era lo que decía Toni. Sí. Un trozo de parar, Sergui. Y ha llegado a tocar. Un trozo de lanzamiento de Milos Kos. Bola para Alex. Este tanto para Milos Kos. Lo que llevamos de partido. Un partido al que le restan 4 minutos y medio. Recta final del mismo. Bola para Alex. Alex que supera. Envía para Koldy. La preparación de balón para Marco Milosálevic. Contra Balcánica. Fue notable el replega de la selección española. Manejamos la bola. Marco Milosálevic. Aparecerá Marcinic. Acción de Abel. Sí, sí. Ha ido al cuello. Sí. Voluntaria. Sí, sí. Reconoce el cuello de Euros Koyadinovic. Los. Inferioridad para la selección española. Pues con uno menos habrá que guardar a Ciudadela. Los próximos dos minutos. Ahora con Miguel en el centro del quinteto. Con Jan Gurri y con Agustín. Sí, muy clara. Sí, muy clara. Milos Kos jugando. Enviando para Koyadinovic. Koss con el esférico. La bola para Milosálevic. Koss que envía la recomendación para Dani Fernández. ¿Cómo lo ha visto? Estaba prácticamente en la zona de nueve metros. Ha picado un poquito y ha dejado ese espacio para después ocuparlo, volver a la velocidad que nos tiene acostumbrados. Ahí estaba picando, pero lo ve perfectamente que está el exterior desmarcado, pero ahí le ha dado tiempo. Además le ha dado tiempo de sobra. Con mucha algura incluso. A soltarlo para no caer dentro. España que retira su guardameta para incorporar al sexto en ataque. Manejando a Jan Gurri. Gol Agustín Casado. Aparecerá Kauldi. Kauldi en cara. Estudiendo la falta. Manejando arriba de Alex Duseváyev. Quien había ofrecido la zona exterior. Juega Alex. Se va a elevar. Envía para Agustín Casado. Y aparece el impetuoso Pusicha. El espérico para Jan Gurri. Brazo arriba de los colegiados. Alex juega. Falta. Pasa el objetivo de la región española. Otros debían ser. No se envió. Una portería vacía. Tiene tiempo que Sergué pudiese incorporarse a... Yo creo que estaba pidiendo que si el lanzamiento es entre las piernas. Si tú cierras las piernas, golpeas. Ahí vuelve el señal que peciña. Que va a tener estos dos últimos minutos en el pivote. Renta de seis. España que va a recuperar el guadano América. Bola para Jan Gurri. Movimiento Dani Fernández. Agustín Casado enviando para Alex. Aparece Jan Gurri. Gurri para Alex Duseváyev. Envía trata de hacerlo buscando a Iñaki Peciña. Recuperación de balón para Milos Aliyev. Que larga bola. El tanto espectacular de Bukasin Borcapic. Discurso inmediato del equipo español. En acción de contra-gol. En la mano de Dani Fernández. Que tiene siempre un puntito más de velocidad guardado para estas acciones. Renta de seis. Ahí vemos la definición, cómo aguanta por el ángulo corto. Y el tanto anterior de Borcapic. Qué buen Borcapic en esa definición. Además no era fácil, ¿eh? El balón venía muy alto. Ahora para Milos Aliyevich. Milos Kos. Otra recuperación de balón para Dani Fernández. Está robando todo lo que pilla. Madre mía. Sí, sí. Últimos segundos. Balón para Agustín Casado. Aldi Odriozola manejando la bola. Treinta segundos para el final. Vale para Agustín asomando Peciña. La bola para Jan Gurri. Casado que acelera el juego. Envía para Gurri. Gurri que trataba de enviar buscando a Alex Duce Valle. La recuperación de balón para Serbia. Marco Milos Aliyevich. Ha recuperado Jan Gurri. Y se va a acabar. Se va a acabar el partido. Resultado treinta y dos. Veintiséis. La segunda parte estupenda de la selección. Son todos los primeros veinte minutos. Sí, los primeros veinte minutos donde se ha roto completamente el partido. Se ha llevado la renta hasta los diez goles de diferencia. Luego las rotaciones y una mejoría de Serbia. Pues se ha dejado finalmente esa diferencia de los seis goles. Pero España sigue creciendo. Hemos visto la mejoría a través de los tres días de competición de cada día. Empezó un poquito más de la dictativa ante Polonia. Mejoró muchísimo la segunda mitad. Ante Eslovaquia. Independientemente de la calidad del rival fue mejorando. Se gustó en muchos momentos. Hoy hemos visto momentos de altísimo nivel. Una muy seriedad. Y es muy difícil mantener este nivel de rendimiento cuando metes a tantísimos jugadores. España, independientemente de las múltiples combinaciones que ha utilizado Jordi Rivera, ha seguido manteniendo esa intensidad, esa agresividad, esas anticipaciones, esas ayudas en defensa. Independientemente del sistema, independientemente de quién estuviera en el centro del 6-0. Hemos visto parejas de Peciña con Dani Duceballe, de Dani con Abel Serdio, con Sánchez Migallón. Muchas variables distintas. Y eso, aun así, le ha mantenido con un nivel de rendimiento altísimo. La aportación de los dos guardametas, fantástica. Están en un momento de forma, cuando vemos la entrega del jugador más seguro. ¿Jugador más seguro? Te moja, sí. Pues mira, Agustín Casado. Agustín Casado. Iba a decirlo, lo tenía en la punta la lengua. He visto que ibas... Sí, sí. Me has visto a la de Agustín, sí. Sí, sí. A Wish Security. Bueno, pues estaba diciendo que independientemente de quién estuviera en el campo, España ha mantenido un nivel altísimo de rendimiento. De exigencia y de trabajo. Y nos hace de nuevo, una vez más, antes de partir hacia tierras alemanas, que lo harán el próximo día 10, ser muy optimista con nuestra selección. ¡Mira! Don Raúl Entre Ríos. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Don Raúl Entre Ríos! Que se lleva una de las ovaciones de la noche. Raúl Entre Ríos merece una ovación en cada uno de los prolegómenos de cada uno de los partidos de Balomano que se discuten en este país. Pues sí. El jugador con más partidos internacionales. Es el encargado de entregar el premio al... Y de aquí en adelante, cuando alguien piense en capitán, seguro que le va a venir a la mente... Dani Dusevalle, pues mira... Con el que ganó unas cuantas medallas, unos cuantos títulos. Dani, que está... Es verdad que el tono del equipo regular es muy bueno. Pero hay un pico de rendimiento de algunos jugadores que han llegado fenomenalmente a este campeonato y que nos augura, pues, un muy buen europeo. Joan Cañellas, ¿eh? Joan Cañellas está en un momento de forma... Los porteros están muy bien. Dani Fernández está fenomenal. Bueno, el equipo. Yo creo que todo el equipo. Es que no ha desentonado a nadie, ¿eh? Quiero decir, ya no solo es que esté el equipo muy bien y que haya algunos jugadores con un pico de forma y quizás un poquito mejor. Pero la sensación es que el plan sigue su curso, que el equipo está bien. Jordi, yo pude hablar con él después del fin de semana. Y de preparación del 26 al 30. Estaba muy contento con el rendimiento del equipo. Veía al equipo muy metido, veía al equipo físicamente muy bien, muy entero. Los jugadores han llegado sin molestias, sin problemas, sin nada serio. Y esto antes de empezar un gran campeonato tan largo y tan exigente como este campeonato de Europa, pues, nos hace ser muy, muy optimistas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.